Ven conmigo a caminar bajo el cielo estrellado de esta noche Todas mis penas, mis alegrías y mis sueños junto a ti compartiré Nunca sabrás cuánto aprecio yo que estés aquí y seamos amigas No soy capaz de decir con palabras lo bien que tú me haces sentir Consigues que se vaya mi dolor, es el milagro de la alegría Que al compartir florece su semilla que crece y crece en el corazón La, 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 déjame oír tu risa, compartir tu alegría si yo me siento tan feliz Un lazo invisible, un canto a la felicidad que yo entonaré Tus ojos son como el sol y con su luz crece mi alma la más preciosa flor Un sentimiento que jamás se borrará hasta el final Por siempre más entonaré Este canto a la amistad